Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar, solo a la sábado No es amar ser mi dueño terreno Ni temer que el río sangre y calme A contar de mis plegadas Ya no llegué al final Al final, baile con el cielo Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirse otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en el silencio Ya no llegué al final Al final, baile con el sábado A ver, doy todo, a ver No, no, no No, 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 no Al final, al final Hay recompensa Casi, casi Para que...